Buenas tardes, Inge. ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal chicos? Buenas tardes. Hoy tenemos una clase súper plena, una clase reveladora al respecto de proteínas. Y podremos hablar incluso de la Spike Protein del coronavirus, chicos. Estoy emocionado. Vamos, ¿qué tal? Ya están subidas estas diapositivas también en el aula virtual, así que ya pueden tener el material para que vayan siguiendo la clase con el material y no pues estén ahí copiando, ¿no? Si no, vayan al aula virtual, por favor, y descarguense ya las diapos. Les subí hoy en la mañana que preparaba las clases. Les puse todas las diapos de polímeros sintéticos y les puse también todas las diapos de biopolímeros. ¿De acuerdo? Biopolímeros y aquí proteínas. Ah, bien. También otra cosa que quiero anunciarles es que ya tenemos a nuestro conferencista para el día miércoles para las clases de orgánica y pues les presento aquí en primicia. Aquí está. No sé si la pueden ver. Quien nos va a acompañar es la doctora, bueno, es doctora, máster. Es bueno, primero tiene el grado de ingeniería química, es ingeniería química como ustedes. Luego hizo el máster en ingeniería química en la UPC en Barcelona, que es donde tuve la suerte de conocerla, Silvana. Silvana fue mi compañera en el máster de ingeniería química que hicimos en Barcelona. Yo tomé el camino del doctorado en la modelización, mientras que Silvana tomó el camino de los biopolímeros, ¿sí? Polímeros y biopolímeros, que es el doctorado que tiene Silvana. En la actualidad pues trabaja como líder de biopolímeros en el grupo GCR en Tarragona, en Cataluña. Entonces se estableció contacto con Silvana hace unas semanas. Bueno, siempre hemos estado en contacto por la amistad que nos une y pues le propuse, le dije, mira Silvana, ¿qué tal si con toda la experiencia que tú tienes en lo que son polímeros puedes hacerles una masterclass, una charla a mis estudiantes de química orgánica? Y puedes hasta buscar el horario y etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya quedamos para este día miércoles a las 11 de. Ella se va a tomar tarde desde su casa en Barcelona. Y pues sería interesante, ya les digo, ver si igual que hicimos con el anterior masterclass. podemos ir preparando, puede ser hoy día, puede ser mañana. Unas preguntas, le he pedido a Silvana de que más o menos su charla tarde unos 20, 25, 30 minutos, lo que ella considere y que nos dé la oportunidad de tener unos 20 minutos de preguntas. 20 minutos de preguntas. Entonces aprovechemos chicos, aprovechemos, es una ingeniera química que y pues que tiene ya experiencia, ha publicado varios artículos científicos también y tiene experiencia en toda esta parte de los polímeros. Les digo, grado de ingeniería química, máster de ingeniería química, que es donde yo la conocí y pues el grado de doctora con el doctorado con el PHD en polímeros. Entonces aprovechemos, es un conferencista de lujo a quien tenemos en nuestra, para nuestra masterclass del día, del día miércoles. Sí. Y ya con esta masterclass, más las, más de esta clase de hoy día, ya podemos nosotros dar por cerrado este tema de polímeros y ya nos prepararíamos para la lección, la lección de, la lección de los polímeros, ¿no? Que yo pensaría chicos, que la podemos hacer la próxima semana. Bien, entonces si vemos el calendario, estamos hoy día 22, el 24 es la masterclass. Entonces yo pensaría que la próxima semana, el lunes primero de marzo, hagamos la lección, hagamos la lección de polímeros, donde englobamos todo esto de la semana. Hoy ya cerramos los biopolímeros con el tema de la, de la, de las proteínas. Y listo, ya empezaríamos la tercera unidad mañana, ¿no es cierto? O mañana, pues, podríamos hacer dudas, si es que ustedes tienen de, de, de los polímeros, alguna pregunta que les haya nacido, o si no, ya mañana empezamos la tercera unidad, y el miércoles viene la masterclass, y el lunes, pongamos aquí, en mi agenda, el lunes primero de marzo, la lección de esta segunda unidad, ¿no? Pongamos aquí, lección, química orgánica dos polímeros, el primero de marzo, cero, uno, cero, tres, del veintiuno. Estamos, ¿sí? ¿Alguna duda de las fechas? Tengo que también programarles el, el, el taller de Sigle Linata, que eso estaba también viendo en la mañana de que no había terminado de programarlo, por tanto, todavía no es visible para ustedes en el aula virtual, pero, eh, deberíamos tener, eh, deberían estar ya ustedes avanzando en el taller de, eh, en el nylon, ¿verdad? Vamos a ver cómo está esto del taller del nylon. También deben estar avanzando en sus, en sus wikis. No se olviden que ya se deben estar por cerrar los wikis, ¿no? Ya, futuro del nylon, vamos a ver cómo estábamos en esto. La fase de envío, ah, sí, todavía hay, todavía hay un par de semanas más para que envíen su trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en la, en la descripción, están ustedes haciendo la, la, la búsqueda para responder a estas preguntas, preparando ya su documento, y listo. Entonces, eh, ya les habilitaré también el taller de Sigle Linata, para que puedan, para que puedan ya cargarlo, ¿de acuerdo? Bien, no sé si de esta parte tenemos dudas. Terminamos ya hoy día con esta clase de proteínas, la, la unidad, ¿verdad? Eh, el miércoles nos viene la masterclass. El día de mañana, eh, podemos hacer preguntas, si es que las tienen, o si no, ya empezamos la tercera unidad, que eso ya lo evaluamos después, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? Bueno, pues muy bien. Entonces, ya les digo, chicos, empecemos con... No, yo una pregunta. Sí, sí, a ver, escucho. Eh, no, eh, no hay problema que nosotros tengamos nuestra wiki con pestañas, porque las, o sea, estábamos viendo que las ediciones se hacían por, o sea, se contaban por pestañas. Entonces, al momento de calificar, usted nos revisa por pestañas las ediciones. Sí, 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 sin ningún problema. Tengan su wiki como ustedes quieran, y yo voy contando las ediciones en cada una de las pestañas. ¿Vale? ¿Vale? ¿Más preguntas? Ya, dos, gracias. Listo, entonces, como les decía, este material ya está cargado en la web, así que descarguenlo, las diapositivas ya están cargadas ahí en la zona de recursos del curso, y pues, atiéndame, atiéndame, si quiere ir vaya tomando un poco de notas por ahí, porque ya les digo, esta parte está súper emocionante, porque siempre tratamos de ir con temas de actualidad, y pues vamos a hablar de la famosa spike protein del coronavirus, ¿no? La espinita esta que tiene el coronavirus, ¿no? Y espero que les guste la clase, porque realmente está súper, súper, súper plena. ¿De acuerdo? Ahí lo pongo, pero lo voy a hacer, ¿no? Yo lo que quiero es pluma. Vale, muy bien. Proteínas, chicos. Bien. Lecturas para complementar este capítulo. Ustedes saben de que el resumen que se hace aquí en las diapositivas siempre tiene su base teórica en libros. En eso no le damos mucha vuelta. Esto está dentro de lo que son ciencias básicas. Y, pues, exactamente los libros similares a los que les pedí antes, ¿no? Lo que es Strayer y lo que es Matthews. Estos capítulos ya están cargados también en el aula virtual para que usted diga, ¡Uy, me interesó mucho este tema de las proteínas que hablamos en los biopolímeros con el señor Naranjo! Pues, denle una lectura a estos libros. Denle una lectura a estos libros. Recuerden que estamos en la frontera entre la química orgánica y la bioquímica. La química orgánica y la bioquímica. La bioquímica se va a centrar mucho más en las reacciones, ¿de acuerdo? Mientras que nosotros desde la química orgánica explicamos desde la estructura. No se olviden eso. No pierdan de vista eso. Nuestra misión en la química orgánica es explicar cómo se comporta una molécula desde su estructura. Mientras que cuando usted pase química orgánica 2 y llegue a tomar bioquímica, pues ahí les van a contar más cosas desde el punto de vista de las reacciones, es decir, del metabolismo, donde participan estas macromoléculas, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, aquí está el material de lectura. No se olviden, las diapositivas siempre son resúmenes de lo que está colocado en los libros, ¿no? Tratado de ser explicado de una manera, pues, más, que llegue más a ustedes. Bien. Entonces, introducción. Si tiene cualquier duda, pues, me lo comenta, ¿no? Como le... Ah, cierto, esto olvidaba. Vamos, vamos de largo en la clase, ¿no? O sea, no hacemos, no hacemos pausa para cambiar a las horas del PAE, ¿sí? O, bueno, aunque veamos, ¿no? Pero, como para generar dos videos y darnos unos minutos de descanso. Veamos cómo nos va en los siguientes 40 minutos. En tal caso, ahí descansamos un segundo y nos volvemos a conectar. Yo creo que eso está mejor. Bien. Entonces, cuando usted habla de proteínas, desde el punto de vista biológico, ¿sí? Usted le llega a la cabeza la palabra proteínas y tiene que inmediatamente relacionarlo con la vida. No hay otro camino, ¿sí? No hay otro camino. Entonces, si nos pasamos al mundo de la parte viva, las proteínas tienen una cantidad increíble de funciones. Ya habíamos hablado de una de estas funciones, de las proteínas, de esos receptores proteínicos que tenemos atrás en el fondo del ojo, ¿verdad? Cuando habíamos hablado de la teoría del color. Pero, por ejemplo, tú, nosotros somos organismos aerobios y cada vez que respiramos, entra el aire a nuestros pulmones, ¿verdad? Y es gracias a una proteína, la hemoglobina, que podemos transportar ese oxígeno que viene. Primero podemos captar el oxígeno que viene de, está en el aire, ¿no es cierto? Y luego esos glóbulos rojos cargados de oxígeno van llevando ese oxígeno y lo van repartiendo hacia todos nuestros tejidos, hacia todas nuestras células para poder cumplir con nuestras funciones. El hecho de que yo pueda mover las manos, de que tú puedas mover la cabeza, de que te duele el hombro hoy, que tengo aquí un nudo en la espalda. Los músculos, ¿no es cierto? Y el movimiento es gracias a una proteína. El latín del corazón es otro. Bueno, son músculos también. Todo lo que es músculos, proteínas, ¿de acuerdo? A nivel celular, si ya vamos de la parte macro, bajamos a la parte micro y vemos una célula, ¿no es cierto? Para que los nutrientes entren y salgan de las células, uno de los caminos que tienen los nutrientes para entrar y salir de las células son las proteínas, los famosos canales de proteína que están ahí. Esto lo van a estudiar mucho más a profundidad en la bioquímica. ¿Qué más les puedo hablar de las proteínas? Ya les digo, hemoglobina desde el punto de vista grande, músculos, que es tremendo. Ah, colágeno. Alguna vez hablamos ya de que esto de que nos van saliendo ruguitas de la piel, ¿no es cierto? Quisiéramos tener a los 20 o a los 30 o a los 40 una piel como bebé. Ya les expliqué que esto del colágeno es porque se va cristalizando, ¿no es cierto? Es otra proteína. Entonces, hablar de proteínas en el mundo que tiene vida es increíble, chicos, de verdad. O sea, por eso la cantidad de funciones que tienen es increíble. Uno, transporta y almacena moléculas pequeñas. De ejemplos, ya se los di. La hemoglobina, que transporta oxígeno. Mioglobina, que es transporte de oxígeno en los músculos. Esto es transporte y almacenamiento de las moléculas pequeñas, ¿verdad? Es una organización en la estructura de los tejidos, de las células. Y fíjate, contracción muscular, que hemos hablado. La respuesta inmune, que tanto se habla ahora con esto de la famosa COVID y del SARS-CoV-2 y las vacunas, etcétera, ¿verdad? Proteínas que están ahí involucradas en la respuesta inmune. Coagulación de la sangre, entre muchos otros, ¿no? Uno, un tipo especial de proteínas. Porque las primeras proteínas, todo lo que les he hablado de aquí para atrás, ¿verdad? Estos ejemplos que les di de estas proteínas, pues digamos que son proteínas órgano funcionales, ¿de acuerdo? O sea, que tienen funciones en nuestras células, en nuestros órganos, etcétera. Pero, un tipo especial de proteínas, que son proteínas desde el punto de vista químico, pero son diferentes desde el punto de vista de la función que esto cumple, se les conoce como enzimas. Seguro que has escuchado alguna vez la palabra enzima. Vale, también son proteínas. Es decir, químicamente hablando, son proteínas. No hay duda. Pero, la función que tienen las enzimas es totalmente diferente a una hemoglobina, a un colágeno, a un canal de proteína que está a nivel celular. No tiene nada que ver. Las enzimas lo que hacen es reducir la energía de activación de las reacciones bioquímicas dentro de las células. Y es por eso que se hacen posibles. En la clase anterior de biopolímeros, les contaba esto del ADN, ARN. Y les decía, pues, de que el ARN es el que lleva la información hacia el ribosoma para que se empiece a codificar la proteína. El ir juntando las piezas que forman ADN, ARN. ¿Se acuerdan que tenemos que juntar el azúcar con el fosfato más la base? Para que se junten esas piezas, necesitamos de enzimas. ¿De acuerdo? Para que se vayan formando las proteínas y que se vayan juntando los aminoácidos entre sí, vamos a necesitar enzimas. Cuando tú te comes un carbohidrato, pensemos, te comiste un arroz, te comiste un fideo, una torta de papas, ¿verdad? O un pan. Necesitas degradar esas moléculas grandes, grandes de carbohidrato. ¿Y para que ese carbohidrato entre en tus células? ¿Y eso cómo se hace? Con enzimas. ¿De acuerdo? Entonces, que son, que tienen estructura de proteína. Es decir, los componentes son de proteína, sí, pero tienen otra función. ¿De acuerdo? Aquí, en Química Orgánica, les pongo un asterisco en la presentación porque mencionamos las enzimas, damos esta noción de las enzimas de que son los catalizadores de todas las reacciones bioquímicas. No hay reacción bioquímica que no se dé gracias a la presencia de una enzima. Ojo, pero es en bioquímica donde vas a estudiar más a profundidad cómo funcionan las enzimas, qué hacen y tendrás ejemplos puntuales de rutas metabólicas. Y es en biotecnología industrial donde vas a aprender cómo coger todas estas ideas que te vamos poniendo en la cabeza de la química orgánica, más la bioquímica, cómo eso se traduce en el diseño de un bioreactor. Y eso está espectacular. O sea, eso es ahí donde radica la formación tan poderosa que tienen ustedes de ingenieros químicos. Esto les permite, fíjate, la ingeniería química es una profesión multidisciplinaria. El que tú recibas estas bases, porque lo que vas a ver son bases, te permite poder trabajar con otro tipo de profesiones, con biólogos moleculares, con biólogos celulares, con biólogos puros, con biotecnólogos. No vas a hacer el trabajo de ellos. Evidentemente, lo que tú vas a decir es, ¡Ah, ya! ¡Perfecto! A ver, ¿dónde está el reactor que hace, que está haciendo las vacunas del SARS-CoV-2, por ejemplo? ¡Ah, mira! Aquí está el reactor. ¡Perfecto! Cuando toda esa ciencia, ¿no es cierto?, de estas partes biológicas llega y ya necesitas producir, por ejemplo, la vacuna, es ahí donde tú, ¡Pah! Es ahí donde tú apareces, ¿no es cierto?, como con tu profesión. Ya quisiera yo poder ver, más que sea en un video, los reactores con los que están produciendo las vacunas. Te juro, sería algo espectacular. Pero bueno, listo. Vamos a lo nuestro, que es ya ir descubriendo químicamente esto de las proteínas. Bien, entonces, al igual que hicimos con el ADN, ¿te acuerdas que una de las primeras diapositivas fue, a ver, para formar el biopolímero, este heteropolímero llamado ADN o RNA, ADN o DNA, ARN o RNA, es igual, si utiliza siglas en inglés o en castellano, necesitamos juntar piezas. Y en el caso de ADN, RNA, ¿recuerdan ustedes qué piezas son las que teníamos que juntar? Eran tres. ¿Alguien puede decirme qué piezas eran? Fosfato, azúcar y bases. Correcto. Fosfato, azúcar y bases. Perfecto. Juntas esas tres y empiezas a crecer, a formar el polímero. Bien, en el caso de las proteínas, digamos que son más simples las piezas que necesitas unir para formar una proteína. Es algo conocido como aminoácidos. Esto es algo súper común. Esto se le simboliza con la doble A, A-A, ¿sí? Aminoácidos. Incluso la palabra en inglés es similar a la palabra en castellano aminoácidos. Y ya está. Fíjate, es un ácido, ¿sí? Que tiene un grupo amino. Es un ácido carboxílico que tiene un grupo amino. Aminoácidos. Aquí no hay mayor misterio que hay. Entonces, tú dirías, bueno, como que las partes son más simples, ¿no es cierto? Para formar una proteína. La diferencia está en las cantidades, chicos. Fíjate, para ADN y RNA necesitamos un azúcar y el fosfato, que es común en los dos. Azúcar y fosfato, que es el cordón largo, y solo cuatro bases. Solo cuatro bases que se van uniendo al azúcar, ¿verdad? Una por una y dependiendo de la posición tienes ya el código genético. Aquí solo son aminoácidos, pero solo. Vaya, vaya cosa. Solo son aminoácidos. Aquí, digamos, los elementos, los monómeros que conforman las proteínas son aminoácidos. Es un ácido carboxílico que tiene una amina. ¿Dónde está la diferencia? Que estos son 20. 20 aminoácidos distintos. Aquí les he puesto una imagen para poder entendernos, ¿cierto? Los aminoácidos tienen propiedades ópticas. ¿Por qué? Porque tenemos un carbono quiral que se llama carbono alfa. ¿Sí? Ya sabemos nosotros, por la química orgánica 1, que un carbono quiral es aquel carbono que tiene cuatro sustituyentes distintos. Si tú eres observador, tienes aquí un sustituyente que es el hidrógeno, tienes aquí otro sustituyente que es el ácido carboxílico, y aquí tienes otro sustituyente, ya van tres, que es la amina. ¿Verdad? Y lo que diferencia a un aminoácido de otro es la cadena lateral R, marcada aquí en la diapositiva, con este color amarillo. ¿De acuerdo? Entonces, todos los aminoácidos tienen un ácido, tienen una amina, tienen un hidrógeno, y tienen una cadena lateral R. ¿Sí? Esa es la clave. Esto es lo que le va a diferenciar a un aminoácido de otro. ¿De acuerdo? Al decir que tenemos carbono quiral, que se llama alfa, ¿sí? Por la importancia que tienen las proteínas en el mundo de la vida. Pues, los aminoácidos te van a exhibir propiedades ópticas, que esto ya lo hemos hablado, que es la desviación del haz de luz, ¿verdad? Hacia ángulos positivos o ángulos negativos. Imagínate que aquí tengo yo la muestra, aquí pongo yo una muestrita del aminoácido, entre el haz de luz por aquí, y, pues, se desvía hacia ángulos positivos o se me desvía hacia ángulos negativos. Es así que los aminoácidos, como otras moléculas orgánicas que tienen carbonos quirales, pues, son dextro y olevo, dextro giros y levo giros, dependiendo si es que la desviación es hacia ángulos positivos o hacia ángulos negativos. ¿De acuerdo? En la vida, los que funcionan son los L, los alfa L aminoácidos. Alfa por su carbono, alfa L porque son levo giros. Esos son los que tú encuentras en hemoglobina, en miocina y en actina, que es teparactida, miocina son los músculos, en colágeno, en los conos de estos receptores de luz que están por detrás de nuestros ojos, aquí en el cabello, que también es otra proteína, en las uñas, que también es otra proteína, vas a encontrar alfa L aminoácidos. Bien. Detalles que quiero que ustedes vean, ¿de acuerdo? Estos dos grupos funcionales, tanto el ácido carboxílico como la amina, son pozos de electrones libres no combinados. También recordarás eso, que los hemos mencionado muchas veces, bla, 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 electrones libres no combinados. Para el nitrógeno aquí tienes dos, y aquí en los oxígenos del carboxilato, tienes más libres no combinados. Esos electrones libres no combinados les dan la característica a los aminoácidos, ¿no es cierto? De, o que se nos cargue positivamente un lado, cuando el nitrógeno forma su cuarto enlace, ¿no es cierto? Por esa presencia de esos electrones libres no combinados, o cuando cede el hidrógeno del grupo del carboxilo, el hidrógeno se ceda y se nos presenta en forma de carboxilato, ¿de acuerdo? Entonces, hay que entender que los aminoácidos son moléculas que están cargadas, ¿de acuerdo? Porque, o se van hacia la carga positiva, o se van hacia la carga negativa, dependiendo cuál de los dos grupos funcionales se exprese. Es decir, ¿a qué me refiero con expresarse? No te vayas a confundir con la parte genética. Expresarse en el punto de vista químico es si es que el amonio forma su cuarto enlace, si se hace cuaternario, se nos va a cargar de forma positiva, y lo hemos explicado antes, y o, en el caso del ácido carboxílico, cuando cede su protón, se nos va a cargar de forma negativa formando el carboxilato, ¿de acuerdo? Cuando las cargas de los aminoácidos están balanceadas, ¿sí? Se dice de que el aminoácido está en su forma suiterión, que es el pH neutral, ¿sí? Entonces, de esta primera diapositiva, ideas que te deben quedar claras. Las partes que forman una proteína se llaman aminoácidos. Uy, déjame cerrar esto que empieza la gente a escribir y creo que estoy conectado cuando estoy dando clase. Ya. Bien, primera cosa, aminoácidos, ¿no es cierto? Las partes constituyentes de las proteínas. Segundo, hay un grupo carboxílico y hay un grupo amina. El grupo amina puede ganar el protón y cargarse de forma positiva y el grupo carboxílico puede ceder su protón y cargarse de forma negativa el carboxilato, ¿de acuerdo? Por tanto, el aminoácido es una molécula cargada. Ya está. No tienes más que acordarte y quedarte presente en esto. ¿De qué me sirve tener una molécula cargada? Que después la puedo separar. Si en un medio adecuado, pues yo le pongo distintas voltajes y los puedo separar. La base de algo conocido como la electroforesis, ¿sí? Que es uno de los instrumentos, de las herramientas fundamentales para hacer estos análisis de código genético y esas cosas. Pero bueno, en fin, listo. Avancemos. Porque hay que ir sacando pocas ideas de cada una de las diapos, ¿no? Entonces, como te decía, los aminoácidos son moléculas que las podemos entender nosotros desde el punto de vista estereoquímico. El carbono alfa es un carbono quiral. Tiene cuatro sustituyentes distintos. Y pues, los que están formando parte de la vida son los L aminoácidos, ¿no? Aquí pues está el dibujo, ¿no? Si te has de acordar de las clases de la química orgánica, ¿no? De que el L y el D son imágenes especulares una de la otra, ¿no? O sea, se reflejan en el espejo la una de la otra. En esto no profundizo mucho porque basta que digas, ah, es una molécula ópticamente activa, el carbono central, el carbono quiral, se llama carbono alfa, y los aminoácidos que están en la vida, ¿sí? Son los L. Uno que otro por ahí con alguna proteína que tiene por ahí de aminoácidos, pero más, no. O sea, son tan insignificantes en cantidad que no se le toma ni en cuenta. ¿De acuerdo? Ya. Bien, fíjate, aquí te he puesto como ejemplo la L alanina y la D alanina, ¿sí? Los aminoácidos tienen nombres propios, ¿no? Evidentemente, por su importancia. Esto sí, lastigosamente, no les puedes dar, bueno, es decir, si puedes darles un nombre IUPAC, por supuesto, pero lo común que es conocerles a los aminoácidos por su nombre tradicional. ¿De acuerdo? Ya te los voy a presentar los 20 aminoácidos, ¿sí? Y pues bueno, fíjate, la L alanina es la imagen especular de la D alanina. ¿Cuál de estos vas a encontrar tú en una proteína relacionada con la vida? Los L. ¿Vale? Los L. Y pues ojo con la escritura, ¿no? Para decir si es que es D o L cuando escribes el aminoácido, si tú dibujas el sustituyente la cadena lateral R en el lado izquierdo, estás hablando del L. Si tú le dibujas al sustituyente en el lado derecho, estás hablando del D. ¿Vale? Eso es todo. ¿Sí? Si es que en algún instante tienes que escribir en alguna prueba, por ejemplo, ¿no es cierto? Así lo suelto por ahí la fórmula de un aminoácido, pues si quieres dibujar el L o si quieres representar el L, pues le pones de la izquierda el R y ya está. El nitrógeno siempre arriba y el ácido siempre abajo como los piecitos, ¿no? Fíjate en los dibujos. También, si es que lo quieres ver así, es la reina sobre el rey siempre. ¿Sí? Esta molécula es tan impresionante que cae sobre la molécula la reina que es la amina y el rey que es del ácido carbónico. Son de los grupos orgánicos funcionales más importantes porque están en la vida, ¿no? Están en la vida. Acuérdate las bases nitrogenadas, cómo cambiaba la posición de la amina en algunas de tepurinas y pirimirinas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y estos se llaman formas de nantioméricas que ya te digo, tampoco profundizo mucho en esto porque pues esto ya, estos nombres de la estereoquímica en antiómeros D, L y bla, 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 química orgánica 1 no le doy mucha vuelta, ¿sí? Ya, te presento los 20 aminoácidos, te presento los 20 aminoácidos, tú vas a ver la diferencia, fíjate, en todas las diapositivas que siguen, siempre te va a marcar en color azul lo que es común para todos, la diferencia está en la cadena de la tercera letra, ¿sí? Alanina, y aquí debes ya empezar a familiarizarte con la nomenclatura de los aminoácidos, Alanina, el nombre completo o las tres siglas en inglés, ¿sí? O la letra A, o caramba, Alanina A, suele coincidir la letra A con la letra mayúscula que le identifica, pero bueno, ya está, luego, arginina, fíjate, es uno, dos, tres, esto de aquí es una amina también, ¿no es cierto? Fíjate, esto tendría característica básica por su, por la cantidad de nitrógenos que tienes aquí, ¿no? Arginina, AGR, ARG, R mayúscula, ojo con las letras estas, ¿no? Porque ya, pues, luego a los aminoácidos no es que escribes toda la formulota grandota, sino solo vas poniendo AR para poner la secuencia de ellos, ¿no? Arginina, R, fíjate las cadenas, ¿no? Cadena no polar, esta va a ser una cadena polar, ¿no es cierto? Por estos nitrógenos que están acá, vale, asparragina, A, S, N o N, asparragina, aquí, fíjate, es una cadena también polar, donde tienes una amida como principal, ¿no? Ácido aspartico, D, ácido aspartico, D de dedo, cadena polar, obviamente, ¿no? Porque tienes aquí, pues, una, un ácido carboxílico, ¿no? Vale, excelente. Cisteína, C, Cisteína, C, es el único aminoácido que tiene un azufre, es el único aminoácido que tiene un azufre, ¿sí? Y es súper interesante esto de que tiene el azufre ahí, este grupo disulfuro, el sulfuro, porque, gracias a esta presencia del azufre, cuando en una proteína tienes repetida la cisteína, pues, entre ellas se forma un puente disulfuro, porque es el puente entre los azufres, ¿de acuerdo? Ejemplos de esto de la cisteína, te voy a haber escuchado o te pasa a ti que cuando estás un poco ansioso te empiezas a a coberte las uñas, ¿por qué las uñas son rígidas, ¿no es cierto? Y son duras, cosa que a veces no es del cabello, ¿sí? Es por estos puentes de disulfuro, por ejemplo, ¿sí? Aquí te estás comiendo azufre, ¿sí? Te va creciendo las uñas porque se ha generado más proteína, tus células van creciendo, van extendiendo tus uñas porque se genera proteína, ¿no? Y cuando se vuelven quebradizas las uñas, pues, es cuando se ven afectados los puentes de disulfuro, ¿sí? Los puentes de disulfuro más los puentes de hidrófano son los que le dan estabilidad a esta proteína de las uñas. Cuando se vuelven quebradizas es cuando te falta azufre en tu vida, ¿no? Pero no te estoy diciendo que te vayas a comer el azufre en cucharadas, sino pues hay que buscar un grupo alimenticio que tenga el azufre, ¿no? Para poder tener cisteína. Bien, la C, ¿no? Glutamina, Q, ¿sí? Fíjate, también es un grupo polar, es una amida, pero pues de tres carbonos, perfecto, glutamina. Más, glicina, este es el miembro más chiquito de la familia. La glicina es la más chiquitita, la más pequeñita, porque, fíjate, la cadera lateral R es un hidrógeno. ¿Qué otra cosa le ves interesante a la glicina, que es la G? ¿Qué otra cosa? Además de ser la más chiquitita, ¿qué otra cosa le ves interesante a este aminoácido, viéndole ahí la estructura? ¿Qué ya no sería quiral? Exacto, es el único, gracias, ¿quién me habló? Elian Martín, bien, bien Elian Martín, correcto, es el único aminoácido que no tiene propiedades ópticas, porque no tiene carbono quiral, bien, muy bien, observador. Istirina, ¿sí? Este es no polar totalmente, ¿no? Ojo, este es no polar, este hidrógeno no tiene, no tiene carácter ácido, cuidado, ¿no? Glicina. Istirina H, esto pues, hoy, perdón, Istirina H, aquí tienes pues un anillo, un heteroanillo, ¿verdad? Con sus aminas ahí, polar totalmente, bueno, no es tan polar, esto diría que está entre polar y no polar, ¿no? Porque, si bien aquí tienes esos electrones lindos no combinados, Istirina, ya. Isoleusina I, una cadena de cuatro, un isobutilo ahí, no, no es isobutilo, esto es un secbutilo, esto es un secbutilo ahí como cadera lateral, totalmente no polar, este es aminoácido no polar sin miedo, ¿no? Igual a leucina, fíjate, leucina L, pues es no polar sin miedo, también, ¿no? Y aquí tienes un secbutilo, no, este sí es un iso, este sí es un isobutilo, este de acá es el secbutilo, este es isobutilo, secbutilo, isoleucina y leucina. Bien, lisina K, lisina K, bueno, tiene su amina acá arriba, su amina cuaternaria, algo, alguna carga polar le va a dar, metionina, este es el segundo aminoácido que tiene una azufra en su estructura, pero, como no está en la punta de la cadena, o sea, no es, o sea, ya tienes sustituido todos los, los hidrógenos que puede formar este, ¿verdad? Este de aquí no te forma puentes de hidropógeno, que digo, no te forma puentes de sulfuro, el único aminoácido que te forma puentes de sulfuro, ¿cuál era? ¿se acuerdan? Cisteína. Cisteína, perfecto, metionina M, ¿no es cierto? Este no te forma puentes de sulfuro, fenilalanina F, y pues aquí tenemos otra no polar, ¿sí? Prolina P, este es un aminoácido ciclado, ¿sí? Formalmente debería ser la prolina, ¿verdad? Pues, los tres carbonos en línea recta, ¿no es cierto? O sea, el radical propil, pero, pues, se cicla, se cicla, ¿de acuerdo? Los residuos de plurina, y ya vamos a hablar que es un residuo de un aminoácido de prolina, lo encuentras en los pliegues de las proteínas, por lo general, ¿sí? Esta vacuna de Moderna, que también es una vacuna de ARN recombinante, la RNA1273, dice que cuando codifica la proteína spike del coronavirus, el único cambio que existe entre la proteína que codifique esa vacuna, es que tiene un cambio en dos prolinas, tiene un cambio en dos prolinas, y aquí está, ¿no? Esta es la fórmula de la prolina, que es otro aminoácido, la letra P. Serina S, ¿verdad? Es con alcohol, no podía faltar el grupo alcohólico, fíjate aquí, no podía faltar. Es un metil, ¿no? Es un hidroximetilo, en serina. Treonina T, alcohólico también, ¿verdad? Que estamos en el 1-hidroxietil, este es un hidroximetil, este es un hidroxietil, ¿sí? Polar, evidentemente polar, más polar la serina que la treonina. triptófano, o triptófano, W, esto, no sé si, no sé si le ves medio parecido a estos dos anillos, ¿a qué se, a qué te recuerdan estos dos anillos ahí? ¿no te recuerdan nada? La furina. Correcto, a las bases del ADN, ¿vale? Tirosina Y, Tirosina Y, ¿sí? Donde tienes un fenil, ahí metido, ¿no es cierto? Bueno, es un hidroxifenil, ¿no? Es un hidroxifenil, tirosina, y acá tienes valina, también no polar, fíjate con un isopropilo ahí puesto, V, ajá, ácido glutámico, E, aquí tienes, ¿no es cierto? Es evidentemente polar, por el grupo carboxilato que está ahí, y creo que ya está todo. Bien, ahí están los 20 aminoácidos, chicos. Si ustedes son observadores en las diapositivas que les he pasado, hay aminoácidos que tienen, que están dibujados con un cuadro blanco en la parte central, eso se está diciendo los que son polares, los que son totalmente amarillos son no polares, ¿no? Mira, ahí la tienes, alanina, arginina, asparragina, ácido aspartico, cisteína, glutamina, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptofano, tirosina, valina, ácido glutánico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto, chicos? Tú te comes un pedazo de carne, y te estás comiendo, pues, esta química. Es una mezcla, es una combinación de estos aminoácidos. Por eso se les conoce con el nombre de aminoácidos esenciales, ¿sí? Que te hiciste una herida, ¿no es cierto? Para que te hiciste una herida, se empieza a formar, se empieza a coagular tu sangre, se empieza a formar lo que nosotros aquí en el Ecuador le llamamos caracha o costra, ¿verdad? Hay gente que es, pues, tiene sus gustos, ¿no? Y se empieza, oh, me sale una costrita, me saco la costra y me como. Estás comiéndote, estás comiéndote este tipo de proteínas, ¿no? Porque esos factores de coagulación son proteicos, ¿no? Que te comes una carne de pescado, te encuentras con esto. Que te comes una carne de pollo, esto. Que te comes una carne de cerdo, estos aminoácidos. Que te comes un huevo, aminoácidos, ¿vale? Estamos, ya está. Estos son los 20 aminoácidos, se los acabo de presentar. Cuando tú vayas a hablar con un biólogo molecular, con una persona que está haciendo biología, con una persona que está haciendo genética, ingeniería genética, un biotecnólogo, ellos, pues, empiezan a hablar solo con estas letritas, ¿no? V, E, W, Y, ST, FP, K, M, lo que sea. ¿De acuerdo? No te vayas a confundir, no te vayas a poner nervioso, decir, ¿qué son esas letras? Por favor. Al igual que cuando hablábamos de ADN y RNA, nosotros poníamos A, U, G, T, C, y así es como se escribe el código genético, ¿verdad? ADN, N, 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 Y aquí te los presento a los 20 aminoácidos, y los conoce como 20 aminoácidos esenciales. Se los puede clasificar cadenas laterales alifáticas, glicina, lanina, valina, leucina y seleucina, prolina, cadenas laterales con hidroxilo o azufre, ahí tienes herida, cisteína, teronina, metionina, solo unos de ellos forman puentes de sulfuro, la cisteína, ¿verdad? Y lo que es teronina, metionina, pues te van a formar puentes de hidrógeno. Es clarísimo, ¿no? Porque es TLOH ahí, o reciben el puente de hidrógeno. ¿Verdad? Hay aminoácidos que tienen cadenas laterales aromáticas, fenilalina, tirosina, triptófano, y aminoácidos básicos, por su cadena lateral, histidina, lisina, arginina, y los aminoácidos ácidos, y sus amidas, pues, acido aspartico, acido glutámico, asparragina y glutamina. ¿Vale? Entonces, una proteína, pues, tiene todos estos aminoácidos, bueno, no tiene todos, sino con estas 20 piezas, que son los aminoácidos esenciales, con estos 20 piecitas, tú puedes formar todas las proteínas conocidas hasta el momento en el planeta Tierra, sean estas proteínas animales, o sean estas cadenas peptídicas vegetales. ¿De acuerdo? Y aquí acabo de introducir otro término, no sé si caíste en cuenta, peptídicas. Te voy a explicar qué es esto de las cadenas peptídicas, qué son los péptidos. Un péptido es una proteína, diría que es una parte. ¿De acuerdo? Con estas 20 piezas, con estas 20 piezas llamadas aminoácidos, aminoácidos esenciales, tú puedes armar, construir, obtener todas las proteínas, todas las proteínas y las cadenas peptídicas, proteínas animales y cadenas peptídicas vegetales. ¿Se encuentra? También hay gente que le llama proteínas vegetales, pero yo prefiero llamarle, cadenas peptídicas vegetales. ¿De acuerdo? Bueno, esto es discusión. Encontrarás autores que te dirán, no, ¿cómo va a decir eso ese profesor? Oh, ¿qué le pasa? Son proteínas vegetales. Vale, está bien, llámales proteínas vegetales. Yo prefiero llamarles cadenas peptídicas vegetales, pese a que están construidas de estos mismos, ¿no? Ya, y aquí está la base de la vida, muchachos. Fíjate, hemos visto las partes, la química, ¿verdad? De los, del ADN, RNA, y estamos hablando ahora de la química, de todo lo que, es una parte increíble de la vida, por eso a mí me fascina esto, ¿no? En esta introducción también te he puesto aquí una, una tablita que me parece súper interesante, en el cual tienes listados tus 20 aminoácidos, tienes listadas las observaciones, las observaciones, perdón, las abreviaciones, ¿sí? especialmente las letras, ¿no? Especialmente las letras, ¿no? tienes KPAs, tú ya entiendes lo que es el KPA, ¿verdad? esto te lo enseñan en, en cómo es esto, en análisis instrumental, o análisis químico, ¿ya tomaste químico, análisis químico? ¿o están tomando? A ver, me dejaron vistiado. Tomamos química analítica, hija. Eso, química analítica, perfecto, química analítica, bien, ahí les están enseñando esto del equilibrio iónico, y lo famoso K-A, K-P-A, el pH y esas cosas, o todavía no llegan a eso. No, en que ya, ya estamos viendo esto. Qué maravilla, entonces, ya pueden entender tú, ya puedes entender qué son estos números, qué son estos números de aquí, ¿no es cierto? Y, fíjate, tienes también K-P-A de la cadena lateral, ¿sí? Residuo de la masa en Dalton, del peso molecular en Dalton, ¿no? Porque, y aquí, una de las primeras cosas que dices, David, ¿pero por qué, profe, el peso molecular en Dalton, ¿por qué no en gramo por mol? ¿no es cierto? ¿Por qué Dalton, del residuo, ¿no? Y no en gramo por mol. Cuando toda la vida hemos manejado el peso molecular en gramos por mol, viene usted ahora en química orgánica y nos mete la palabra Dalton, ¿qué le pasa, profe? Es porque las moléculas, los polímeros que se obtienen de los, de los, de toda esta combinación de los aminoácidos son súper grandes, son grandotas las proteínas, son grandes, son moléculas muy grandes, ¿sí? Y, pues, por la forma en cómo se las estudia, cómo se las separa, cómo se las secuencia, cómo se las, se las, se las maneja, pues, es mejor hablar de Dalton, ¿no? Que es el doceavo de la masa del átomo de carbono y etcétera, ¿no? Esto es química general. Y ya está, hay proteínas que te llaman, esta proteína pesa 17 kilodaltons, ya está. Y me gusta mucho esta tabla porque les pone aquí un porcentaje, de acuerdo de más o menos con qué frecuencia aparecen los aminoácidos en las proteínas, ¿no? Entonces, el que más aparece, si ustedes son observadores, es el alanina. Esta es la proteína, es el aminoácido que más va a aparecer, ¿de acuerdo? Cosas generales al respecto de esto, chicos. Nuestro cuerpo no fabrica aminoácidos. Nuestro cuerpo, nuestro sistema, nuestro metabolismo, no fabrica aminoácidos. Tenemos que recibirlos por dieta. Si nosotros queremos que se, se nos crezca el pelo, que crezcan las uñas, tener buen factor de coagulación, hemoglobina, sistema inmune, y que se generen todas las enzimas que, pues, necesitan nuestras células para ejecutar reacciones bioquímicas, necesitamos de ley, consumir aminoácidos, y ya está. Los aminoácidos tienen que venir por dieta. ¿Te guste o no te guste? ¿Sí? Y es ahí donde podemos entrar en discusiones, ¿no es cierto? De, a ver, en toda la que es la parte vegana, ¿se pueden obtener los 20 aminoácidos esenciales? No. Lastimosamente hay aminoácidos que solo están en la parte animal. ¿Sí? Entonces, ahí vienen las discusiones, ahí vienen las discusiones, y esto es un tema súper polémico, en el cual no quiero entrar, ¿sí? De una persona que es totalmente vegana, recibe los 20, todos los 20 aminoácidos, no. Necesita ponerle algo ahí. O si no, pueden venir deficiencias de ciertas proteínas. Hay gente que dice que no, que viven tranquilamente toda la vida y súper sanas y son totalmente veganos. Sí. Es preferible el vegetarianismo, pienso yo. Ojo, no estoy, no estoy dando una norma de vida. Yo pienso que el vegetarianismo está muy bien, porque los vegetarianos pueden también consumir derivados de los animales, mientras que un vegano es muy estricto, no toma nada, ni primario, ni derivado de un animal, mientras que un vegetariano te acepta cosas de derivadas de animales, ¿no? Vale. Entonces, a eso voy. Todos los aminoácidos. Nuestro cuerpo no hace aminoácidos, chicos, aunque por más que quieras, por más de que te sugestiones y digas, Diosito, quiero, quiero generar prolina, no. O alanina, no, no, no hay cómo. No tenemos ese metabolismo, chicos. Por tanto, todo esto nos tiene que venir por dieta, todo. Todo lo que son los aminoácidos tiene que venir por dieta. Para de contar. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Se han quedado dormidos? ¿Está aburrido? ¿Está divertido? ¿Qué está esto? Ingenio, una pregunta. Sí. ¿Se puede obtener aminoácidos mediante algún derivado de los animales y no, y no como una dieta totalmente vegana? Sí, claro, por supuesto. Puedes obtener los aminoácidos de los productos derivados de los animales y es por eso que pienso yo que es más balanceado desde el punto de vista de nutrientes que llegan a tu vida que seas vegetariano antes de que seas vegano. Porque un vegetariano sí te acepta, no es cierto, los derivados de los animales como huevos, ese tipo de cosas, ¿no? Dudas, más dudas de esta parte. Aminoácidos, ¿está claro lo que es un aminoácido? Este, Ingenio. Sí. Entonces, ¿se puede estetizar esto de un aminoácido? Pero por laboratorio, obviamente. Ah, aquí viene la cosa. ¿Podrías tener, cómo es esto, los ladrillitos, no es cierto? ¿Generar los ladrillitos de los aminoácidos? Sí. Eso sí puedes hacerlo. Por química, por química sintética, o sea, por química orgánica, puedes hacerte una de estas cadenas. Sí. Lo que no puedes hacer en el laboratorio son proteínas. Para hacer proteínas necesitas células. Sí. Eso sí. Entonces, estos suplementos alimenticios que te dicen que tienen, son cargados en aminoácidos, es posible. Sí. Sí, o sea, puedes hacer las piecitas por fuera. Sí, eso sí puedes hacer. Más preguntas de los aminoácidos, chicos. Antes de, antes de, se continúa con lo que es enlace peptídico. Sí, yo tengo una consulta. A ver, Echi, consulta. Yo he escuchado que venden la proteína hidrolizada de la leche, pero eso no tendría sentido si es que solo pueden sintetizar los aminoácidos. Pero, ¿cómo es que les dan permiso para vender eso si no tiene validez? A ver, a ver, ahí vamos por cosas, ¿no es cierto? La leche es un derivado, es un derivado animal, perfecto. Quien lo hizo, pues, es el animal. Es, 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 obviamente, dentro de las células del animal lo que se formó la leche, que tú puedas separar los compuestos de la leche, ¿no es cierto? Lo, pues, separas del agua, de lo que es grasa, proteínas y el resto de cosas. Y que de ahí separes la proteína, purifiques esa proteína, ¿verdad? Y, eh, ¿te la vendan? Eso es posible. Pero, lo que yo creo que te están vendiendo no es la proteína como tal, sino te están vendiendo la cadena de los aminoácidos como tal, te están vendiendo los péptidos. Entonces, una molécula llega a ser proteína cuando tiene función. Una molécula llega a ser proteína cuando tiene función. Tener el hilo completo de los aminoácidos, está bien, tienes todos los aminoácidos ahí, perfecto. Pero, si es que esa secuencia de aminoácidos no tiene función, no es proteína, es péptido. Entonces, yo pensaría que en esto de que te venden la proteína hidrolizada de la leche, capaz que es verdad. Capaz que es verdad, han sacado, han separado las proteínas de la leche y luego les han estabilizado por procesos y te venden esa cadena de péptidos, ¿de acuerdo? Pero, te va a dar igual tomarte un producto lácteo que comprarte este derivado de la proteína hidrolizada. Porque eso es lo que están haciendo, sacan de la leche, separan proteínas, estabilizan, limpian, purifican, operan en las unitarias y te venden más caro con su marca y con sus cosas. Pero, si está bien, o sea, ¿qué te digo? Fabricar proteínas fuera de las células no puedes. Es decir, voy a mezclar todos los aminoácidos en un vaso de precipitación. Voy ahí a calentarles, a agitarles y voy a sacar una proteína, no. Lo que vas a tener es una sopa de aminoácidos, todos separados. Si es que sale de un animal o de un vegetal, ¿no es cierto? Y lo purificas y lo limpias y etcétera, lo que vas a tener son péptidos. Y eso ya vamos a hablar de los péptidos cuando hablemos de los enlaces peptídicos. Más cosas de aminoácidos. Sí, ¿y por qué el triptofano tiene la menor cantidad de porcentaje dentro de una proteína? Es todo bien tratable. Eso ya es cosa del código genético. Eso ya es la evolución, te lo podría decir. O sea, en la evolución se necesita que exista esa cantidad de triptofano en menor cantidad, en términos generales, ¿no? Habrá proteínas que tengan más triptofano que otro, por ejemplo. Pero lo que tú ves en el cuadro es en términos generales de la mayor cantidad de proteínas, ¿no? Más cosas. Más cosas. Ya estamos, ¿no? Pero, por ejemplo, para los suplementos y proteínas que se dice para los deportistas, ¿también estaría maldita la palabra proteína? Sí, yo preferiría que le diga suplemento peptídico, ¿no es cierto? Solo que como que esa palabra peptídico no vende mucho, ¿no es cierto? Y ya está. Es que fíjate, te venden proteínas. Tú te vas a comprar un pedazo de pescado, sea este pescado azul o pescado blanco, y estás comiendo proteínas, ya las tienes ahí, te vas a pegar un encebollado y te ponen el pedazo de albacón adentro, te están vendiendo proteínas, ya está, ya lo tienes. O un pedazo de pollo, un pedazo de pavo, de pato, una trucha, un pedazo de res, un buen lomo, ¿no es cierto? Yo que soy carnívoro total, estás comprando proteínas. Te vas a comprar unos huevos, estás comprando proteínas. Una lata de atún, te estás comprando la proteína. Que de ahí para los deportistas, ¿no es cierto? Digan, a ver, vamos a hacer un suplemento, ¿no es cierto? Que le proporcione más aminoácidos que el comerse un pedazo de carne, eso es diferente. Eso es diferente porque a eso ya le estás sumando criterios de rendimiento del deportista, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, sería de ver qué dieta toma un deportista de élite. Ahora que salió esto de la historia de un corredor de Carapaz en el YouTube, que seguramente lo han visto en estos días, sería interesantísimo, y eso no se dice, obviamente, ¿verdad? ¿Cuál es la dieta que lleva Richard Carapaz o cuál es la dieta que lleva un deportista de élite? ¿Se está manteniendo a base de suplementos o es comida natural, balanceada, versus el gasto energético que tienen? Esto es algo que entra ya en la parte de tecnología del deporte, ¿no? No sé, yo dudo mucho que los deportistas de élite, dudo, puede ser que esté equivocado. Aquí si dudo, se mantengan a base de suplementos y este tipo de cosas. Para mí es una dieta balanceada, una comida muy sana en función de su gasto energético, en lo que yo pensaría. Solo nosotros, que no somos deportistas de élite, nos venden polvos, pastillas y tanta cosa. A ver, más preguntas. Sí, otra duda. ¿Por qué dicen, por ejemplo, que el huevo tiene más proteína que la carne? O sea, si dicen eso, ¿quiere decir que hay menos cantidad de aminoácidos? O no sé, ¿por qué sería eso? A ver, aquí hay que recordar a las clases de cálculos básicos 1. ¿Por qué? Porque el porcentaje depende de la base. ¿Cómo se calcula un porcentaje? La parte para el todo por 100, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué masa tiene un huevo? No sé, 20 gramos pesará un huevo, no tengo idea. 50 gramos. ¿Cuánto pesa un pedazote de carne? Medio kilo. Entonces, hay que ver cuál es la base de comparación, ¿no es cierto? ¿El huevo tiene más proteínas que la carne? Esto, no sé, la verdad no sabría decirte. La carne es básicamente actina y miocina. Se puede sacar a ver qué cantidad de aminoácidos tiene la actina, qué cantidad de aminoácidos tiene la miocina, y eso verle la cantidad de aminoácidos que tiene la yema del huevo, la clara y la yema. Pero ahí te digo, no hay que dejarse, ¿cómo es esto? No sé si la palabra es convencer tan fácilmente, sí. Ok, tiene más proteínas que la carne. Bueno, veamos datos. Ustedes, chicos, que están haciendo una carrera técnica, tenemos que entrenarles para que ustedes sean personas que no se coman los primeros cuentos que les ponen. Es decir, ah, tiene más proteína que el huevo. A ver, veamos los datos. Veamos de qué estamos hablando, veamos cómo están haciendo el cálculo. Es decir, usted siempre cuestione. Una persona de ciencia está entrenada para cuestionar. Una persona que está estudiando en la universidad, una carrera científica, una carrera técnica, o incluso una carrera social. O sea, esto es universal de todas las carreras. Una persona que esté estudiando en la universidad, que sea la carrera que sea, tiene que ser entrenada para hacer preguntas. O sea, cuestionarse las cosas que le están llegando a la cabeza. No puedes aceptarlo todo como si fueras el basurero que te ponen todo ahí. Si no, tienes que empezar a hacerte preguntas y cuestiones. Ya te digo, para ver si tiene más o menos proteína, veamos las bases, veamos qué están calculando. Yo la verdad no lo sé. No lo sé. No sabía decirte si es que es verdad que el huevo tiene más que la carne. ¿Alguien más? Algo. Alguien vi que levantaba la mano, pero que no preguntó. ¿Melanie Bridget puede ser Ipial Escarrión? No, creo que se me ha levantado la mano. Oh, ya. Perfecto. Listo. Bien. Entonces, ¿qué tiempo vamos de clase? ¿Qué horas son? Son las 3 y 4. ¿Les parece unos 10 minutos de descanso? Para no, porque la información que viene ahora es súper plena. Vamos a ver la forma del SARS-CoV-2. Y me gustaría que tengan, bueno, del Spike Protein del SARS-CoV. Me gustaría que estén con la mente más fresquita. Entonces, 10 minutos, chicos. Son las 3 y 5. 3 y 15 nos conectamos por la hora de laboratorio. ¿Les parece? Para ir, descansar, tomarnos un vasito de un café, yo qué sé yo. Y volvemos, ¿vale? Nos conectamos 3 y 15, por favor, en la sesión del laboratorio. Adiósito.